Estuvo, dijo cuál era el origen de la canción de La Calle y la Sirena. Sí, y está muy interesante. No, no está interesante porque esa pregunta, yo se la hice hace más de 20 años cuando era menos vieja la canción. ¿Y te lo dijo? Y he seguido eso, ya han dicho como 10 versiones distintas, o sea, también... O sea, ¿qué te dijo a vos? ¿Te acordás? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que no me lo dijo, fíjate que a quien entrevisté en su momento fue a Cava, y no era yo. Ajá, sí, al grupo. Federica no dejaba hablar a ningún otro, la verdad, la neta. Entonces, quien me contestó fue Federica, no el A. Y lo que me dijeron en su momento es que no era más que la conjunción de los cuentos de Hada que sus papás les hayan leído al Apio y a ella de chiquitos. Sí, recordemos que Apio y ella son, bueno, son hermanos. Son hermanos. Entonces, que eso es toda la fantasía que se había conjuntado de su infancia, de ellos dos. Eso es lo que me habían dicho en su momento. Pero, pero, había la teoría, pero nunca la dejaron ellos, había la teoría que era la calle de las sirenas, porque era la calle de las sirenas de ambulancia. A ver, pero esa era la teoría. O sea, ya sabes que hacen las teorías los fans. Ok, sí. Y la teoría era que la calle de las sirenas, porque era la calle donde había delincuencia. O sea, ambulancia, policía, bomberos, etcétera. Y que, este, y que era, este, imagínate a las sirenas de la luna, que eran los drogadictos y los alcohólicos. Ok. Pero, ellos insistían que era una versión distinta, pero que era de fantasía. Y, ahora, sale con una, con otra versión del apio, diciendo que ni era la calle de las sirenas porque fuera una ambulancia. No, ahora, ahora dice... Que las sirenas eran prostitutas. No, dice, o sea, sí, dice que la historia narra lo que es el centro de México, la vida del centro. O sea... El centro de la ciudad de México. Sí. Que los unicornios eran los niños de la escuela. Cuando hacen alusión a la bruja es la típica vecina chismosa. Y que la letra en sí, o sea, en un todo, es reconocimiento para las mujeres de la vida galante. Es decir, las prostitutas, servidoras públicas o como quieran llamarlas. Que las hadas son todas las mujeres trabajadoras y, efectivamente, las sirenas son prostis. Lo cual no es mala onda, pero no le creo, fíjate. Yo tampoco le creo porque no creo que Cabá en aquella época haya pensado en hacer un homenaje, porque es lo que dan a entender a las prostitutas. Exactamente. Esa canción, hay que tomar en cuenta que esa canción la confusió el apio y Federica. Cuando el apio compuso esa canción, ha de haber tenido entre 13 y 14 años. Dudo muchísimo, muchísimo que se haya referido a eso. Yo dudo muchísimo que a los 13, 14 años sepas cómo es la vida en el centro. Sí, sobre todo ellos que venían de un estrato social. Donde nunca habían ido al centro. Pues no sé si habrían ido, pero medio alto, vaya. O sea, habrán ido, qué sé yo, al Zócalo en dos ocasiones y a Besasartes, pero no conocen la vida nocturna, la vida galante del centro. A los 14 años, no. Pero bueno, quiero pensar que es parte del personaje y que le dijeron, inventate esta historia porque va a pegar. Sí, porque la gente va a hablar de eso, que es lo que estamos haciendo. Exactamente. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Qué está pasando TV.